Una y otra vez Voces que dicen que él lo superó y te tocó perder Te torturas sin razón, ya no las oigas por favor Solo escucha mi voz porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo aquí A sitios donde él no quiso ir No temas al amor, enténdelo, él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada Frágil como el cristal Él solo fue dolor, enténdelo, él no soy yo Él no soy yo Noche tras noche ves como su fantasma vuelve otra vez Te olvidas que me tienes tú Él solo es un déjà vu Te pido escucha mi voz porque aquí estoy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo aquí Hace Dios donde él, hace Dios donde él no quiso ir No temas al amor, enténdelo, él no soy yo Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada En tu mirada frágil como el cristal Él solo fue dolor, enténdelo, él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Él no soy yo Solo escucha mi voz porque aquí estoy yo Yo no soy yo Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez Y prometo que, que te llevaré conmigo aquí Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada frágil como el cristal Él solo fue dolor, enténdelo, él no soy yo El no soy yo, el no soy yo